Limpiar, desinfectar, lavar, fumigar en zonas comunes y bodegas hace parte de un trabajo extremo y muy responsable. Hoy de por sí se adelantan trabajos de bioseguridad que permiten adelantar una desinfección minuciosa en la central de Abastos Corabastos, la más importante de Colombia. Nuestro periodista Raúl Arevalo fue testigo directo, literalmente, de quienes se dedican y hacen parte del Escuadrón de Limpieza día y noche con el propósito de proteger a las miles y miles de personas que circulan todos los días por este importante lugar. A esta hora, un grupo de limpieza especializado hace lo propio. 6.000 litros de agua se gastan durante dos horas para limpiar por lo menos alrededor de una bodega, en donde se sacan grandes residuos, pero que dan importantes resultados para desarrollar el aseo correspondiente en todas estas bodegas. Por estas épocas se necesita mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Mucho, mucho, mucho. Es la colaboración de todos, yo creo. ¿Cierto? De todos para poder que ya esto no haya más contagios. Llegamos a Sacorabastos para ser testigos directos y conocer cómo se adelanta el proceso de desinfección, limpieza y aseo en la central de abastos más importante de Colombia. Aquí estamos cumpliendo con tres elementos que son fundamentales, el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Hemos trabajado fuertemente para que podamos cumplir todos los compromisos de bioseguridad y poder una comercialización con buenas prácticas y que no haya riesgo de contaminación. Corabastos entró también con los comerciantes a colocar lavamanos para que la gente se pudiera lavar las manos mínimo cada dos horas. Hombres que se dedican a esta limpieza. Este es el trabajo de todos los días. Ya es costumbre. Y personajes que hacen de esto su trabajo y su manera para salir adelante. En Corabastos cumplimos 48 años llevándole alimentos a las mesas de los colombianos. ¿Qué piensan ellos? Es algo que nosotros no estábamos preparados. Estamos tomando lo mejor posible el control del COVID. ¿Qué se adelanta actualmente? Hemos cumplido con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que esta pandemia no siga creciendo. Hoy en Testigo presentamos el Escuadrón Anticovid. Este es Corabastos. Sus instalaciones comprenden un área de 420 mil metros cuadrados. Tiene 57 bodegas que son desinfectadas de manera rotativa. Porque en la plataforma comercial de los 420 mil metros cuadrados que tiene el mercado mayorista todos los días no llegó producto. Es satisfactorio pararse en la puerta de Corabastos y ver que entra un camión con 20, 25 toneladas de un producto que vienen de municipios muy lejanos. Pero en ningún momento Corabastos llegó a registrar un desabastecimiento. Todos los días nuestros amigos tenderos vienen y mercan y llevan productos de la canasta familiar en sus puntos de venta. Y este, el presente de la central. Una radiografía de trabajo, responsabilidad y esfuerzo. Corabastos amanece con todas las medidas de bioseguridad para recibir a todos sus clientes. Y aquí, en todos los puntos cardinales de la central, se adelantan controles de bioseguridad. ¿Cuántos litros de agua se gastan por bodega? Aquí, en este momento, digamos, hay bodegas de todos los tamaños. En la etapa de detergencia, se pueden gastar entre 15 y 20 metros cúbicos de agua con detergente. Y dependiendo del tamaño de la bodega, digamos que en promedio se puede estar gastando 30, 40 metros cúbicos de agua mínimo. Un trabajo que la mayoría no haría por riesgo o pudor. Nosotros lo experimentamos para conocer, en primera línea, los trabajos de desinfección para evitar el COVID-19 en la central. Un trabajo que se necesita fuerza. Y para ello es normal. Pero la presión del agua es increíble. A ver, me acomodo. ¿Cómo me va? ¿Cómo me vio? Ahí va muy bien. Un trabajo pesado. Sí, señor. Brazos, fuerza. Y la caminada. Se toca aplicar todo dentro de la bodega, todos los... afuera, el alero. Aquí, un presente de responsabilidad y un claro ejemplo para el cuidado de todos. Todas las medidas del distrito de la Secretaría de Salud se han tomado con respeto y con buen manejo para cumplir. Manifestarle a los que vienen a mercar, a las personas que vienen a colaborarnos con los mercados, que estamos cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad. Todos los días estamos lavando y desinfectando. Ustedes pueden evidenciar cómo están nuestros pisos. Nuestros productos vienen sellados, vienen empacados, no están expuestos. Los colombianos que vienen a Corabastos pueden sentirse seguros. Aquí lo que hay es vida, porque lo que vendemos es vida y salud. Lo que nos importa más a nosotros es que la cadena de distribución no pierda su rumbo. Que tanto el campesino como el consumidor final sean garantes de un buen precio, de una buena calidad y de un buen servicio. Actualmente ingresan a la central entre 12.000 y 14.000 toneladas de alimento. Se han desinfectado en su totalidad las fachadas y calles de la central. Y aquí lo que estamos pidiendo es a la gente que se cuide cada uno y que cuide también los que estamos trabajando acá, que nos ayuden para que los mecanismos de control aquí que estamos implementando se cumplan a cabalidad y que bueno, hagamos la comercialización siempre defendiendo la vida, porque tenemos claro que la vida es lo primero. Con agua, jabón, escoba, desinfectantes, este escuadrón de limpieza adelanta tácticas y estrategias para combatir cualquier riesgo y tener al día las normas de bioseguridad. Para mí, un trabajo con mucho respeto. Buen trabajo, ¿no? Un saludito ahí. Para ellos, un oficio de mucha responsabilidad. Definitivamente una labor titánica de Corabastos que está tomando todo esto muy, pero muy en serio, invirtiendo muchos recursos y también garantizando el abastecimiento de alimentos en estas largas cuarentenas. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.